Con mucho cariño de Bemín, sus amigos y el mismo Crispín para el Mambo de Lima ¿Quién no podía imaginar que se nos iba a marchar sin un adiós, sin avisar Él te siendo la nación, hoy penetró como ladrón, la muerte en su habitación Y sin dar tiempo lo cegó, culminando su corazón Esto no tiene explicación, que una persona esté normal Y que antes del amanecer, fuera a dejar de respirar Al ver su foto comprobé, que era en verdad mi amigo fiel Yo que pensaba que era otro, que lo llamaban como a él Y ahora amigo mío y compañero, aquella algaradía quien dará Aquella que dabas en el terreno, ahora que te fuiste y ya no estás Sabemos que el Señor allá en el cielo, te preparó un lugar con dignidad Pues él sabe muy bien que fuiste bueno Y que mereces descansar en paz ¡Díselo, buen bompeño! ¡Ay, mamá mía! Quería morir, quería gritar, cuando el teléfono sonó Que Lima ya estaba con Dios, y me mandaron a llamar La radio, la prensa explotó, al minuto de suceder Y hasta llegamos a creer, que nos trataban de engañar Un ser humano excepcional, un amigo sin condición Al que me atrevo a asegurar, que no tenía comparación ¡Mambo de Lima! ¿Dónde estás? ¿Cómo no has hecho esta traición? No tengo fuerza de gritar, pues fue muy dura la impresión ¡Cánteme la ley! Tus padres, tus hermanos y compañeros Sabemos que con Dios ahora tú estás Pues fuiste tu amigo y te mereces Estar en un gran trono celestial Escucha, amigo mío, esta guitarra Que quiero dedicarla para ti Recibe esta hermosa melodía Que hacerla ha sido triste para mí ¿Y cómo era que usted decía, compadre? ¡La guitarra! ¡Ven en mí! ¡Mi compadre! Dios mío, ¿por qué tuvo que suceder? ¡Faco, gracias por tus letras! Cuídate que usted pide una cancada Cuídate que usted pide una cancada ¡Qué lindo suena esta baila con pomada! ¡Ay, sweet! Para el deporte duro fue, pues lo creía muy inmortal Un joven lleno de salud, un pelotero excepcional Fue y penetró como ladrón, la muerte en su habitación Y sin dar tiempo lo cegó, fulminando su corazón Tus padres, tus hermanos y compañeros Sabemos que con Dios ahora tú estás Pues fuiste muy buen hijo y te mereces Estar en un gran trono celestial Y ahora yo le pido compañeros Hagamos entre todo una oración Que Lima tenga ya de canso eterno Y que haya conseguido su perdón Sentimiento, Torito Sentimiento, Torito Sentimiento, Torito Cuídate que no te pique una cancada Cuídate que no te pique una cancada Que si te pica, a ti te amarra Que si te pica, a ti te amarra Cuídate que no te pique una cancada Cuídate que no te pique una cancada Que si te pica, a ti te amarra Que si te pica, a ti te amarra